Chola, cuenca, nabichola Chola, chola, capullito de amancay Chola, cuenca, nabichola Chola, chola, capullito de amancay En ti cantan y en ti ríen Las aguas del yamuncae En ti cantan y en ti ríen Las aguas del yamuncae Eres España que canta En cuenca del Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Con reír de castañuelas Y el llanto del rondador Con reír de castañuelas Y el llanto del rondador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Con reír de castañuelas Y el llanto del rondador Con reír de castañuelas Y el llanto del rondador Con reír de castañuelas Y el llanto del rondador Con reír de castañuelas Y el llanto del rondador ¡Bravo!